Vender tangas usadas es un negocio que aunque nos pueda sonar un poco extraño, cada vez va más en aumento. Y es que muchas mujeres ponen a la venta su ropa interior, ya sea para pagarse los estudios o cualquier cosa que quieran. Los compradores principales son hombres y piden que la prenda haya sido utilizada por la vendedora y que se la hacen bien obvio sin lavar. En este negocio se invierte poco y se gana mucho, ya que cada calzoncito puede llegar a venderse hasta en $1,500 pesos. Secret Panties es una de las principales páginas en donde puedes realizar este tipo de ventas. En ella explican que iniciarse en este negocio realmente es muy fácil, solo tienes que buscar una prenda que quieras vender. Y si todavía lo estás dudando o te estás preguntando cómo es que esto sucede, actualmente la página cuenta con más de 10,000 vendedoras de edades entre los 30 y 35 años. ¿Tú qué opinas acerca de este negocio? ¿Serías vendedor o comprador? Cuéntanos en los comentarios.